Esta semana se realizó un seminario internacional de científicos sobre el COVID-19 promovido por la Academia de Ciencias de Nicaragua. Entre los participantes estuvo la doctora Marielena Botassi, científica hondureña, codirectora de la Escuela de Medicina Tropical del Colegio Baylor de Medicina de Houston y codirectora del Centro para Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas en Estados Unidos. La doctora Botassi dirige uno de los laboratorios que actualmente están desarrollando una vacuna contra el COVID-19. Mi colega Juan Carlos Bou conversó con la doctora Botassi sobre la carrera mundial para fabricar la vacuna y esto fue lo que nos dijo. Doctora, ¿en qué fase se encuentra la vacuna que están desarrollando en el Centro para Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas? Sí, miren, nosotros ahorita estamos en lo que se llama la fase de producción. Hay tres pilares simplísticamente, o sea, primero obviamente se hace el producto. Nosotros en nuestros laboratorios lo hicimos a escala académica. Ya lo transferimos a la compañía Biological E. Ellos ya hicieron la escalamiento hasta posiblemente poder producir 100 mil millones de dosis al año, o sea que eso ya terminó, ya tienen la evidencia que la pueden producir a alta calidad y alta escala y ahorita en octubre o finales de septiembre, principios de octubre, ya ellos van a comenzar a hacer lo que se llaman las evaluaciones en la clínica. Van a pasar lo mismo, fase 1, después fase 2, fase 3. Probablemente fase 1 es entre octubre y diciembre, entre enero y abril van a ser estas combinadas de fase 2, empezar a hacer fase 3. La intención es que igual que otras, a mediados del próximo año vamos a tener una mejor idea de qué tan efectivas y obviamente qué tan seguras son. Doctora, ¿cómo se compara el avance de este proyecto con otras iniciativas de producción de vacunas como Moderna en Estados Unidos y AstraZeneca en Gran Bretaña? Todas estamos tratando de hacer lo mismo, obviamente tratando de bloquear el virus que entre obviamente dentro de nuestras células, pero las categorías de las vacunas usan diferentes plataformas. Por ejemplo, la nuestra es una plataforma basada en proteínas sintéticas, se llaman proteínas recombinantes. Es la misma categoría que se usa, por ejemplo, en las vacunas que ya se usan para la hepatitis B, para el virus del papiloma virus. Estas otras, por ejemplo, moderna que usted mencionó, es una vacuna que usa una plataforma nueva, nunca ha sido usada en humanos anteriormente. No existe una vacuna aprobada usando el ARN. Igual la de AstraZeneca y Oxford usan una plataforma que es considerada un vector viral. También esa es una categoría experimental. Nunca había estado, obviamente no es aprobada en ninguna otra vacuna. Entonces la diferencia es que nosotros usamos plataformas ya usadas en otras vacunas porque ya nos da la precedencia de seguridad, la precedencia de que han servido y han funcionado para otros virus. Pero también es porque ya tenemos el ecosistema de quién las puede producir, producir a grande escala y producirlas también a muy bajo precio. Doctora, ¿la comunidad científica mundial tiene prevista alguna fecha para que exista una vacuna contra la COVID-19 y que esté a disposición del público? Sí, mire, yo creo que para empezar no va a ser una vacuna única. Vamos a probablemente tener un menú. No sabemos cuáles son obviamente ese menú, pero póngale que sean tal vez unas dos o tres. Cada una obviamente va a tener sus ventajas, sus desventajas con respecto a qué tanto protege al individuo y qué individuos la pueden usar. Por ejemplo, pueden haber vacunas que van a ser usadas específicamente en poblaciones del adulto mayor, que pueden ser muy diferentes a las vacunas que eventualmente van a ser usadas en poblaciones pediátricas. Ahorita obviamente vamos a buscar esas vacunas que pueden ser usadas en las poblaciones de alto riesgo, como ser nuestro personal de salud pública, o sea, nuestros médicos, enfermeras o los que hacen servicios públicos, tal vez los individuos que obviamente están a más alto riesgo para tratar de obviamente reducir el número de muertes, reducir el número de individuos que tengan el riesgo de tener una enfermedad muy severa. Al principio van a ser distribuidas obviamente con un plan estratégico. Creo que se oye que lo más seguro es que van a empezar con un número de población aproximadamente entre un 10 al 20% de nuestras poblaciones, pero a medida que entonces vamos a conocer más cómo funcionan y qué tan efectivas son, vamos a poder eventualmente asegurarnos de que lleguen a todas las personas que lo necesiten. ¿Cuánta credibilidad tiene entre los científicos la vacuna Sputnik anunciada por el gobierno? Sí, mire, científicamente, aunque obviamente no hemos tenido acceso a la información científica porque no se ha publicado, como base sabemos que ellos están avanzando una plataforma que combina un par de estos vectores virales, o sea, combinando más o menos el mismo concepto de la vacuna de AstraZeneca, tal vez, aunque no es basada en un adenovirus de chimpancés, sino que ellos usan estos adenovirus que provienen de los humanos. O sea, que la plataforma también es, de nuevo, es una categoría experimental. Yo creo que un poco lo que hay que tener pues con un granito de arena la información es que sabemos de que ellos están avanzando esta vacuna en Rusia sin haber terminado estos estudios de fase 3, que son los que realmente determinan en grandes números de poblaciones la seguridad y la efectividad. Yo creo que ya se oyó la noticia de que sí van a empezar esos estudios, pero se permitió una ley de emergencia dentro del país de Rusia que van a poder ya utilizarla bajo esta ley de emergencia. De ahí a que obviamente pueda ser accesible fuera del país, fuera de Rusia, eso va a tener que pasar por, de nuevo, procesos muy rigurosos de control de calidad, ver la evidencia científica. Yo sé que también están discutiendo la posibilidad de, como varias otras compañías, empezar a hacer esa transferencia de tecnologías. ¿Quién más la va a poder producir? Y obviamente también están tratando de avanzar en ese aspecto. Pero de igual creo yo que estamos todos esperando esos datos, estos datos de fase 3 que nos van a realmente indicar, no solo qué tan seguras y efectivas, pero quiénes van a ser las poblaciones que van a poder recibir dichas vacunas. Doctora, ¿conoce el trabajo que ha desarrollado el Instituto Latinoamericano de Biotecnología, MESH, con sede en Nicaragua? Creo que he oído varias informaciones acerca de la capacidad que tienen en potencialmente recibir y hacer algún tipo de producción local. Yo creo que tener ese tipo de institutos es ideal, no solo en Nicaragua, sino que obviamente en la región. ¿Cómo están preparados a poder recibir ciertas tecnologías? ¿Qué inversión se va a tener que establecer? Pues obviamente se tiene que ver también de nuevo. ¿Qué es la plataforma que se usa para producir estas vacunas del COVID? ¿Qué tanto se tiene que invertir? Pero yo creo que también es asegurarse de que pase por los procesos rigurosos regulatorios, que aunque dicho instituto reciba la receta de cómo producirla, pues tiene que demostrar reproducibilidad, tiene que demostrar obviamente que pase por los procesos que Nicaragua requiere para registrar dichos productos, qué tanto van a poder colaborar obviamente con quién les está ofreciendo dicha tecnología. O sea que en conclusión es una buena noticia que Nicaragua tenga dichos institutos porque eso resalta la intención de crear autosuficiencia en nuestra región, pero obviamente tenemos que asegurarnos de que pasen por esos procesos rigurosos de control de calidad, regulación y cómo se van a obviamente producir productos hechos en el país para poder recibir aprobación, para poder ser usada alrededor de las comunidades. El gobierno de Nicaragua ha prometido fabricar la vacuna rusa en la planta Mechnikov. ¿Considera esto posible? Yo creo que como país Nicaragua tendría que obviamente evaluar cuál es la plataforma de vacuna que sería la más indicada, que va obviamente ofrecer la mejor solución, así como hay, está la vacuna de Rusia, usted ha oído, obviamente hay muchas, como ahorita todavía no se sabe cuál realmente es dentro de este menú de vacunas la más favorable, la que va a servir para qué tipo de población, hay que asumir de que se está haciendo una evaluación y si en efecto hay la oportunidad de hacer esto que nosotros llamamos la diplomacia dentro del desarrollo de tecnologías globales como son vacunas, ya se ha hecho históricamente donde Rusia ha colaborado con Estados Unidos en producir hace pues varios años atrás la vacuna del polio, se ven ahorita pues alianzas entre los grupos de Oxford y AstraZeneca con Argentina y México, así como usted está mencionando la intención tal vez de Rusia trabajar con su país, o sea, la idea es que se hagan de manera pues en alianzas transparentes y que obviamente pues sean basadas en evidencia y basadas en crear productos de alta calidad y de alta efectividad y seguridad. Después de participar en el seminario internacional COVID-19, ¿cómo logra la estrategia que han utilizado el gobierno y el Ministerio de Luz de Nicaragua ante la pandemia? Al final, el mensaje yo creo que no es único de Nicaragua, donde la falta de liderazgo a un cierto punto de nuestros gobiernos, incluyendo ciertamente Estados Unidos también, la falta de realmente tener la posibilidad de que la población reciba los datos veraces, datos que son basados en evidencia científica, el hecho de que nosotros científicos tenemos que hacer un mejor trabajo en esa comunicación, el hecho de que hemos fallado en no tener nuestros sistemas de salud pública bien reforzados para poder rápidamente reaccionar a este tipo de situaciones, lo ideal sería que organizaciones como obviamente la Academia Nacional de Nicaragua pues sea un foro para que puedan diseminar las informaciones para que nuestros líderes políticos puedan tomar las decisiones más adecuadas, pero obviamente los líderes políticos tienen que escuchar. Hay errores que se han cometido y la verdad es que ahorita lo que tenemos que hacer es tratar de cambiar este mensaje, cambiar el lenguaje y realmente ver cómo podemos llegar a una solución, porque si no vamos a seguir en una espiral donde se va a ver que el impacto eventualmente siempre el que sufre es las personas de bajo recurso, las personas de alto riesgo, las personas indígenas y todo es un efecto donde la pobreza realmente está exacerbando esta pandemia junto con el hecho de que tenemos otras problemáticas de salud que no están desapareciendo y más bien se están incrementando porque no logramos obviamente balancear nuestras estrategias de salud pública. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.